Si piqué que está muerto ¿Aquí? ¿Vale? ¿Vale? ¿Se ha ido para la derecha? ¿Vale? Lo veo ¡Eh! ¡Está enfrente! ¡Está enfrente! ¿Vale? ¿Eso dónde está? ¿Abajo, no? Abajo, abajo ¿Va un team con nosotros? Lo coge antes él ¡Vale! ¡Aun tiro! ¡Bueno! A partido de uno No se mueran Mira el otro donde se va ¡Tengo unos cuantos hits! Un poco izquierdo ¡Vente, vente, vente! ¡Vamos a por! ¡Sí, mejor, mejor Vamos a por armas ¡Chau, chau, chau! Dieciocho metros a la izquierda Hay como cuatro a la izquierda ¿Sabes qué? Hay gente campeando, ¿verdad? ¡Dájame una playa! Toma. No, no tengo, tengo, tengo. Al frente salen varios, pero hay mucha gente por aquí cerca. Abajo, abajo, sí, abajo, abajo el todo. Abajito, abajo. Acá hay otro abajo. 20 metros abajo o arriba, no sé. No sale uno abajo. Ventana, ventana, ventana. Ventana, ventana. Lo veo. ¿Abajo? ¿Aquí? ¿Bueno? ¿Qué? Otro, otro, conmigo. ¿No está? Déjame la playa. Lo veo. Otro, otro. ¿Este está atender? Pongo placas Buena Por culo, tarjeta, hola, primero Pongo placas, no puedo abrirla, bro ¿Puedes abrir? No me dejas abrir ninguna Ah, la dos ¿Quién especializa? Bueno, UAV avanzado Allá Atrás dos, atrás dos, atrás dos Si piqué en esto muerto ¿Está ahí para la derecha? Vale Lo veo Eh, está enfrente, enfrente, enfrente Es pa' aquí esto y no le... y le fallo, ¿sabes? Y ahora los que están cruzando está pegando una voltereta pa'lante y le doy la cabeza Ahí está ¡Su puta madre, tío! De cocox Voy a comprar otro hue Lo voy a por este, bro ¿Está ahí? ¿Craccao? No, no, no Tiene hitmarker, detrás del... de la mierda de eso UAV es bingo fuel, RTB for resupply ¿No te pego? ¡Ah! ¡Van conmigo! ¡Van conmigo! ¡Van conmigo! ¡Van conmigo! ¿Está muerto? Estoy llegando, no, 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 estoy llegando, estoy llegando Por aquí eh, ya voy a contarlo Ahora estoy contigo ¿Estás enfrente? Estoy mirado Buenísimo Y yo la tenía que ver si como van Chaval Esta peña, estos dos no asoman No, pero están ahí, sí muevas Oh madre tío, me están... ¿Ese sí ha asomado uno? Por allí Puta madre, si lo fallo Cuidado Prominate bro Lo veo Vale ¿El último o el primero? Eh, a los dos Al mismo tiempo Están dentro del edificio Vale Veo uno A ti Lo remato yo Lo remato yo ¿Puedo abrir conmigo? Ahí Buenísima Madre mía Pobrecito Pobrecito boludo Si puedes tirate y coge este este bond Y llega así, ¿no? Se lo voy a compartir pantalla Padre, toma Vamos ¿Qué estáis haciendo? No Es que estoy en el muti al... Al... Estoy subiendo arma Cuando terminéis ya me avisáis Mientras voy subiendo Yo quiero probar el carp este tío No, sigue, sigue, sigue Nosotros estamos... Tampoco tantas No, no, normal Pero aún queda bastante Ya arriba, arriba, arriba Ostras, se la acaban de cargar Sube por... Rasturante O... Rasturante Voy, 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 voy Tiene que andar No, no, no No, no, no Creo que me vienen Creo que me vienen ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 Uff! Porque está... Está contra este escopeto Si no... Si... Es que bueno que era malo Porque si no... No hay una rata Ah... Andan, que lo que vamos ahí Andan, su pulco Se había piqué desde el primero Moving ¿Han visto ya? Están todos en el segundo piso Ojo uno ¿Dónde la venta a la izquierda? Baqueado Baqueado otro Uno tiene auto Los dos No, uno Puebe el tuyo no se fue de bien Me veis que ahí soy el mejor jugador de este juego. Ok, ventana. ¿Hera quedado? Ah, tío. ¿Hay otra ventana? ¿Otra ventana? Está solo, eh. Ah, tío. Vale, bueno. Que estaba ahí, ¿no? Dime ahí, está en el mínimo. Abatido. Quiero ataque. Me he comprado otro. Vale, vale. Voy a mandar la kill. Activo a otro. Vale, me dio la kill. El gas está cerrando. Relocate en la zona de seguridad. Les he hecho un predio. Vale, pues ahí va. Traqueado uno. Un tiro. Vale, me lo voy a destruir, ¿vale? No podemos meter los pocos. Avanza, avanza, avanza. Le levanto el otro. Se mueve. Adelante ya. Él es disparado atrás. Muerto uno. Traqueado al frente. Un tiro. Un tiro. No. Me mata a ese. Otro derecho. Derecho a la torre. Dale, dátelo. Dale, dátelo. Avanza. Tío, los dos. Te hago una nave. Tío, escúchame. GG. Vaya. GG. Nada, le hicimos muy bien, bro. ¿Lo has disparado? Sí. 5.160 de daño por editar. Jajaja. Buah. своpe. Niño. Juanjo. Niño. 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 Nadal. mindreta.